Bien, yo es, como sabes, es una conferencia que presenté en las jornadas que Luis Alberto organizó en el año, fíjate ya, 2009 sobre José Luis Romero. Y se me ocurrió el término fuera de carril porque José Luis, digamos, que no podías encasillarlo en ninguna de las corrientes vanguardistas del siglo XX, ni marxismo ni anales, y al mismo tiempo él hacía una historia muy parecida, o al menos desde, visto años después, muy parecida. Porque él estaba empapado de todas las aportaciones como escuelas historiográficas, de anales, del marxismo, las usaban en sus clases de historia social general en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Pero es muy evidente, conociendo toda su trayectoria y sus obras, que había llegado a sus propias conclusiones historiográficas parecidas a estas corrientes renovadoras, incluso en algunos casos antes que fueran tan conocidas como fueron internacionalmente. Y eso es la virtud, digamos, principal que tiene la obra de José Luis Romero, porque es una obra muy original. Y por lo tanto, sobrevive mejor que las obras de los participantes en la Escuela de Anales, en la historiografía marxista, a lo que fue la caída de esas grandes escuelas en los años 90. De ahí que yo diría que está más de actualidad hoy, en el siglo XXI, que lo podía estar para las historiografías de los países donde había cierta influencia de anales y de marxismo en Europa y América Latina. Y eso es lo interesante. Por ejemplo, marxismo y anales. En el caso del marxismo, en principio sabemos todos que la escuela historiográfica marxista más relevante del siglo XX, más renovadora, es Pasampresen, la escuela inglesa. Pero es que se difunde, se origina en el año 1952, a partir de los historiadores, de la célula de historiadores marxistas, la célula del Partido Comunista Británico, y ha generado una escuela muy importante, pero que realmente llega tarde para la trayectoria de José Luis Romero. Porque en ese momento, fíjate, en el año 52, ya tenía un camino recorrido por su propia cuenta. Y además, en aquel momento tenía un problema tremendo, y es que el marxismo en Argentina, y en general en toda América Latina, era un marxismo cerrado, economicista, dogmático. Y habiendo llegado, digamos, algo tarde para relacionarse con la historiografía marxista inglesa, pues claro, podemos pensar que tuvo la oportunidad de conectar con los marxistas granchianos, que en el año 1963 crean el pasado y presente. Supongo que el nombre es una imitación del Pasampresen inglés. Pero volvemos a lo mismo, es decir, así como Anález empezó, en fin, cerca ya de los comienzos del siglo XX, la historiografía marxista, incluso el marxismo menos dogmático, es posterior. Y por lo tanto, en ese momento, ya se encuentra con un José Luis Romero, ya que tenía sus posicionamientos teóricos, en buena medida, formados. Es un poco, digamos, paradójico que no haya tenido más recorrido en cuanto a relación con los marxistas granchianos argentinos, porque ambos, es decir, Granchi y José Luis Romero, viven de un concepto que va a ser muy importante para la propuesta y la práctica historiográfica de José Luis Romero, que es el concepto de vida histórica, que en realidad, tanto Granchi como José Luis Romero lo han sacado de Benedetto Croce. Pero ha sido así, es decir, por un lado, tenía a su lado un marxismo leninismo vinculado a los partidos comunistas, prosoviéticos, etc. Y por otro lado, pues llegó tarde para él la renovación historiográfica que vino bien por Granchi, bien por la vía de los marxistas ingleses. Por lo tanto, se acostumbró, confrontado con el marxismo más dogmático latinoamericano, se acostumbró a ver con cierta distancia el marxismo. Él le dijo a Félix Luna en la entrevista de 1976 que veía a Marx como un competidor. Es decir, que desarrolló un espíritu crítico hacia Marx y hacia el marxismo, en fin, justificado, porque, por ejemplo, criticaba a los fundadores del marxismo porque subestimaban el papel de la ideología en la historia. Y entonces, bueno, claro, eso se vio después legitimado cuando conocimos la autocrítica que hizo Federico Engels en 1890, por ahí aproximadamente, cuando había muerto ya Carlos Marx, que decía, bueno, nosotros tuvimos que insistir mucho en la base económica de la ideología y no tanto en cómo influye la ideología en la economía y en la historia en general, como un poco disculpándose, ¿no? Pero es lo que digo yo, ¿no? Es decir, que el hecho que mantuviera siempre cierta distancia con las corrientes más importantes de las ciencias sociales, en fin, de mediados del siglo XX, le hace ser más crítico y, por lo tanto, más lúcido, ¿no? Porque cuando esa autocrítica de Engels se conoce, pues fue mucho después. Pero José Luis Romero ya decía que es un competidor porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo y en lo demás, como digo yo, estaba empapado de las aportaciones generales, teóricas, pero también historiográficas del marxismo y de Anález. Y después, algo parecido le pasó en su relación con Anález, porque claro, cuando la revista Anález nace en 1929, José Luis Romero tenía 20 años, es decir, que en realidad el desarrollo de Anález fue un poco en paralelo con el desarrollo de José Luis Romero como historiador del siglo XX. Tuvo la mala suerte, la mala fortuna de que en el momento que podía tener una mayor relación con la historiografía francesa renovadora, pues le tocó a Fernán Brodel, ¿no? Rubiero Romero ya cuenta que no se llevaron bien y es que es difícil porque Brodel era un jefe de corriente historiográfica pues bastante jerárquico y no escapaba en su conocimiento de José Luis Romero y de otros de verlo como un historiador periférico, ¿no? argentino, latinoamericano. Eso se ve que con todo Romero lo intentó, el acercamiento y en 1965 envía un artículo con sus propuestas para una historia social y le cambiaron de título, le pusieron la historia social en América Latina. Es decir, muy reticente a que tratándose de una propuesta y no saliendo de ellos y de la redacción de los Anález de la revista esa propuesta, pues pudiera aparecerle al lector. Entonces quedó como ahí. Yo lo sé porque a mí me pasó, fíjate, años después, algo parecido. Habíamos celebrado el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en el año 1993 y yo en un trabajo mío con 16 proposiciones que se llamó, que se llama La Historia que Viene, pues hice una propuesta de futuro, ¿no? A partir de la experiencia del primer Congreso de Historia y Debate y de mis propias reflexiones y experiencia como investigador. Y le envié a Anález, claro, porque Anález había sido una parte, un componente importante de la realización del primer Congreso Internacional de Historia y Debate, también pasa en presa, ¿no? Y resulta que no quisieron publicarla en la revista Anález y llegaron a un acuerdo de publicarla en francés, traducida al francés, en una revista Cahier de Dysandre, de Recherche Historie, que dirigía en aquel momento Alain Bourgogne, que era un miembro en ese momento, ahora ya no hay Anález, ¿no? Anález es importante y un amigo, ¿no? Entonces, comprendes, también lo que yo proponía en los años 90, estamos hablando de 30 años después, pues también le parecía que era demasiado programático y que eso tenía que partir de la propia redacción, no de los que seguíamos de cerca y nos sentíamos parte de los Anález, pero en países para un francés en esa época, donde Francia era el centro de iniciativa de la cultura europea e incluso americana, pues podían parecer periféricos. Bueno, pues en el caso de José Luis Romero es todavía peor en el sentido de que les podía parecer demasiado ambicioso, ¿no? Que hay momentos que en la academia eso aparece como un pecado, ¿no? Y José Luis Romero ya tenía en la cabeza hacer tres grandes proyectos, que no pudo terminar porque murió, pues un poco, en el año 77, con 68 años relativamente joven, ¿no? Y es el proyecto, perdón, el proceso histórico mundial de Occidente, la historia de la ciudad en Occidente, y lo más importante, teóricamente, una teoría general de la vida histórica. Claro, eso, justamente, si a Marx le criticaba que no le daba suficiente relevancia a la ideología, a Anález le criticaba que no le daba suficiente relevancia a la teoría. Y entonces, aparecer un argentino allí planteando, en fin, una teoría general sobre la historia, que, bueno, sabes que no es exactamente la vida histórica, no es sinónimo de historia, sino que es algo más complejo y mucho más interesante. Entonces, esa es la cuestión que para los Anález de Brodel, los segundos Anález, pues no interesaba demasiado lo que pudiera aportar un historiador argentino, aunque fuera un historiador tan relevante como José Luis Romero. Lo que pasa es que Anález ya ha pasado a la historia, como un corriente historiográfica, y aquí estamos hablando de José Luis Romero todavía en la segunda década del siglo XXI. Perfecto, perfecto, pero te quedó muy claro. Yo quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas a raíz de esta exposición. ¿Usted, entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que la crítica de José Luis al marxismo clásico es esa subestimación respecto al papel de la cultura, de las ideas, y es esa relevancia mayor que se le da al marxismo? Pero, por otro lado, usted menciona que esa falta de ascripción de José Luis Romero a las corrientes más dogmáticas del marxismo en América Latina le valió el mote de no ser marxista. Pero que si él fue, usted en un momento... El mote, perdón, el mote de... El mote de... Es de ser no marxista, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Y usted menciona en un momento, en su artículo, que si él hubiese sido europeo, y también allí retoma esto que expone de la dificultad de imponer una agenda, ¿no?, o de llevar adelante una corriente historiográfica proveniendo, ¿no?, de la periferia como América Latina y Argentina, usted menciona que si él hubiese sido europeo, tranquilamente hubiese sido considerado sin ningún tipo de polémica marxista. ¿Por qué, si José Luis Romero hubiese sido europeo, no estaríamos discutiendo su marxismo o su no marxismo? Bueno, porque, por lo que hemos hablado ya, ya, en Europa, nacieron corrientes renovadoras del marxismo, lo que Perry Anderson llamaba el marxismo occidental, principalmente era marxismo europeo occidental, ¿no? Y aquí ya hicimos dos menciones que igual tienen relación con José Luis Romero, ¿no? Una es los granchianos argentinos, que son también precursores, son realmente yo, entré en contacto con Granchi, pero mucho después en la acción política, en la clandestinidad, en España, a través sobre todo de Cataluña, y eso estábamos ya en los 70 o así, ¿no? Es decir, que fueron muy precoces los granchianos en Argentina, pero claro, Granchi viene, es una influencia europea y la historiografía de Pasampresen también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más habitual ser marxista en Europa, marxista renovador, marxista abierto, que en América Latina de aquel momento. Bueno, está Mariáte, que también pasó por Italia y se formó allí, pero son casos contados, ¿no? Quizás por una razón muy sencilla, porque los partidos comunistas de América Latina eran muy débiles y aquí en Europa los partidos comunistas fueron muy fuertes en la lucha contra el fascismo, contra el nazismo, contra el franquismo. Nosotros, y con un desarrollo cultural e ideológico, en fin, muy avanzado, no olvidemos que el marxismo nace en Europa, ¿no? Entonces, quiero decir, los fundadores son alemanes y se mueven siempre entre los países europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido, él hubiera sido marxista. Pero, de todas maneras, yo no entiendo cómo eso de que no era marxista se puede decir, no era marxista dogomático, porque él mismo, en la entrevista con Félix Luna, explica su marxismo y se declara marxista. Pero, claro, ¿qué marxismo es el de Jesús Romero? Es un marxismo reformista, pero es un marxismo reformista radical, porque él, cuando está en la acción política, que son los años, cuando entra en la acción política, que es primero en la universidad y después en general, que es en los años 50, pues él está en el partido socialista, que es marxista, en Argentina. Ahora, es un marxismo reformista radical, que, en un momento dado, apoya a la revolución cubana. Entonces, tú sabes que en la segunda internacional, socialista o socialdemócrata, en fin, hay dos corrientes grandes. Por ejemplo, aquí en España, la socialdemocracia clásica, Felipe González, y ahora tenemos a Pedro Sánchez, por fortuna, que es un socialista de izquierda. Pues lo que era, lo que era José Luis Romero, era un socialista de izquierda. Pero era reformista, era contrario a la lucha armada, como sabes, decía que era lo que en aquel momento, digamos, coloquialmente, se llevaba, tanto por parte de la juventud peronista, como por la juventud, en fin, no peronista, era el foquismo y era en toda América Latina lo que se llevaba y todo el marxismo que pasara, como en el caso de lo que proponía José Luis Romero por la acción política, por la democracia, o sea, etcétera, todo eso se consideraba una traición a unos principios que eran unos principios, que eran unos principios, digamos, vinculados al programa de acción, que era un programa de acción armado, para nada que chocaban contra la democracia, porque la idea era simplemente acceder al poder por la vía de las armas, ¿no? Bueno, José Luis Romero le parecía que no era viable una vía armada, concretamente, en Argentina, y que eso podía causar una reacción que era mucho peor, ¿no? de lo que existía antes y en Argentina fue así, como todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que la historia es quien está absorbiendo las posiciones políticas de José Luis Romero, porque está demostrando que es posible un socialismo de izquierda que esté por la transformación social acceder al poder pacíficamente, ¿no? Ya en vida de José Luis Romero tuvo la ocasión de conocer o saber de la experiencia de Salvador Allende, ¿no? Y de su vía democrática y pacífica al socialismo y que llegó, además, al poder, vamos, llegó al poder y pero las condiciones internacionales no lo facilitaron y lo mataron y dieron un golpe militar allí. Pero bien, pero ahora, años después, yo de Edith digo que la historia absuelve ese socialismo humanista, democrático, reformista, pero reformista radical que defendía tan precozmente José Luis Romero porque en este siglo mismo, a partir de 1999, nos encontramos que Chávez llega al poder a través de una victoria electoral y después Bolivia y después Ecuador. Ya sabemos que han pasado un par de décadas y hoy el resultado es agridulce, ¿no? Ahora mismo en Venezuela el Partido Socialista unificado de Venezuela no acepta su derrota electoral y entonces volvemos a aquello que fracasó en el este de Europa de un socialismo de partido único y que reprime a la oposición. Bueno, pero ahora mismo siguiendo esa misma vía de reformismo radical tenemos a Petro en Colombia tenemos a Boric en Chile y tenemos a Lula en Brasil. Por lo tanto, esas ideas de socialismo reformista radical que simplemente que a José Luis Romero le tocó defenderlas en un contexto que no favorecían porque nadie podía creer en una vía democrática y pacífica al socialismo en aquel momento de golpes militares de guerrillas de la victoria misma de la revolución cubana como una guerrilla exitosa etc. Pero hoy estamos aquí reivindicando a José Luis Romero y qué razón tenía no solo en el plano historiográfico ya vimos que hasta cierto punto pues se adelantó en algunas cosas en otras no porque aprendió también de las corrientes historiográficas del siglo XX pero también en el ámbito político la historia del siglo XXI le está dando la razón a José Luis Romero totalmente a eso quería llegar le iba a preguntar acerca del paralelismo que hacía entre José Luis Romero y Salvador Alende pero es lo que acaba de exponer lo que los distingue justamente es esa distancia frente a las corrientes más combativas más radicales de las guerrillas que surgen en América Latina y si como usted bien decía bueno lamentablemente no pudo ver digamos las consecuencias principalmente en la Argentina cuando muere el 28 de febrero del 77 y el golpe militar recién se inaugura en 1976 ahora retomando un poquito esta polémica que usted nombró en la primera parte de la exposición con la escuela de Anávez allí usted en el artículo menciona o quisiera que retomemos un poquito esta cuestión esta especie de discrepancia con Brodel el cual es un poco crítico de la obra de José Luis pero como contrapartida usted cita allí a Romano que reconocen Romero a uno de los grandes al propio Legóf e incluso reconocen que desde su periferia Romero pudo anticiparse e incluso descubrir antes aquel objeto histórico al que apuntaban también ¿puede resumir un poquito esta cuestión? si, si mira bueno Rubiero Romero era un amigo de Romano perdón no quiero decirlo Romano era un amigo de José Luis Romero y él decía que está entre los grandes pero está en muy buen lugar porque siendo italiano gracias por cierto a Brodel pues pudo entrar en la Ecole Pratique de dos etudes pero de todas maneras siempre fue un historiador importante interesante creativo pero digamos subalterno en lo que era la Escuela de Anales ¿no? subalterno en lo que era la Escuela de Anales por lo tanto de alguna manera en Francia era periférico y eso es lo que lo que lo unía a a a José Luis Romero y hacía y le facilitaba ver su valor que haciendo todas esas propuestas todas estas experiencias de investigación todas esas incluso posiciones políticas que él hacía más sensible a valorar el interés de José Luis Romero incluso políticamente hablando porque en aquellos años Jacques Legov que tuve la fortuna de disfrutar de su amistad y no solo como guía para la acción yo hice historia social de la mentalidad sino también amigo de él y me comentaba que era simpatizaba con el trotskismo allí que por cierto en fin yo creo que ha sido siempre una ha tenido la virtud de criticar la situación existente en la Unión Soviética que acabó en el desastre de 1989 pero quiero decirte fíjate dónde dónde estaban entre el partido comunista francés o bien entre organizaciones de extrema izquierda los franceses claro incluso en ese momento en en Europa bueno el socialismo no era tan de izquierdas como a lo mejor como 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 en el caso de José Luis Romero por lo tanto ahí fue fue muy avanzado entonces el cambio que hubo con respecto de Legoff y sus relaciones con José Luis Romero es que a partir de 1968 se produce el cambio de los segundos a los cuartos anales no sé si sabes pero eso nos lo contó a mí algún otro colega en el ascensor de Legoff de Otocetide Jacques Legoff así muy brevemente que hicieron una asamblea en Legoff y depusieron por autoritario a Fernan Brodel que fue sustituido en la dirección de la escuela y por lo tanto de la revista por un triunvirato que fue Jacques Legoff Marc Fajot y Manuel Ejo Aladurri uno de Ander Meval otro de Moderna y otro de Contemporánea y a partir del momento cambia la relación con José Luis Romero ahí hay se abre la puerta a un reconocimiento de sus aportaciones hay una mayor conexión en época tan tardía como el 2003 en el prólogo que haces Jacques Legoff a la segunda edición de Crisis y Poder en el mundo feudo burgués reconoce hombre tardíamente en el 2003 ya lo había dicho antes reconoce que es un gran medievalista pero lo que más les gusta de José Luis Romero a los terceros anales es que es un precursor de la historia de las mentalidades en los años 60 Legoff empezó a hacer algo de historia de las mentalidades y en 1974 en un artículo naturalmente en la revista Anales propone el siguiente artículo que es las mentalidades una historia ambigua y a partir de ese momento claro ven la aportación de José Luis Romero con ojos nuevos los que dirigen la corriente historiográfica de los de los anales y encuentra Shackle Goff un artículo de José Luis Romero del año 1950 es decir 25 años anterior sobre el artículo es el espíritu burgués y la crisis bajo medieval donde aparece planteado las tres funciones de la sociedad medieval es decir los caballeros los pregadores es decir la iglesia y los y los labradores es decir los trabajadores bien que que en Anales es digamos entra a formar parte ese concepto de de los terceros Anales a través de la obra de Georges Vivi del año 1978 fíjate que se llama los tres órdenes o el imaginario del feudalismo entonces esto ya lo había planteado en 1950 José Luis Romero por lo tanto ahí para Le Goff con todo el peso que eso tiene porque Le Goff en ese momento ya era en mi opinión digamos del triunvirato inicial que había pasado a dirigir los Anales ya era el principal promotor de los terceros Anales con la historia de las mentalidades principal principalmente y ahí es cuando ya se consiguiera un precursor de la historia de las mentalidades a José Luis Romero que además de su propia inteligencia y sus propias influencias etcétera bebe para hacer historia de las mentalidades José Luis Romero de los fundadores de Anales es decir de Mark Bloch y de Lucian Feb que es lo que en definitiva hacen los terceros Anales lo que pasa que saltándose la época de Brodel que fue una edad oscura para la historia de las mentalidades porque fue estructuralista macrohistoriador con el peso de la economía etcétera y si acaso de la vida cotidiana pero eso más bien es una influencia antropológica porque no está tan claramente en las obras de Bloch y Feb que como los reyes taumaturgos la sociedad medieval o todos los artículos sobre la historia de las sensibilidades de Lucian Fer por lo tanto aquí tenemos hasta que punto se anticipa a los cambios en este caso de los terceros Anales José Luis Romero en conexión con los fundadores de Anales y ahí se ve la aplicación de lo que yo llamaría una combinación de historia social y de historia de las mentalidades por ejemplo en la revolución burguesa en el mundo feudal que es del año 1967 y ahí hay toda una serie de apartados dedicados a la mentalidad concretamente me interesó el de mentalidad caballeresca eche de menos la mentalidad popular pero consta por lo que todo lo que sabemos que de José Luis Romero que tenía no sólo muchas obras publicadas sino otras muchas en su cabeza que pensaba tocar el tema de la mentalidad popular en el tomo pues tres o cuatro etcétera dentro de ese plan de hacer el proceso el de hacer su proceso histórico del mundo occidental por lo tanto un precursor de los de los anales que más que más se puede decir en cuanto al valor que tiene hoy en día en este caso incluso desde el punto de vista de la historia de las mentalidades porque cuando yo hice mi tesis doctoral que leí en el año 1988 sobre una revuelta social en Galicia y quise hacerlo sobre la historia de las mentalidades sobre la mentalidad de los rebeldes tuve que buscar como referencia la historiografía marxista inglesa para poder hacer una historia social de las mentalidades pero sin esa influencia del marxismo inglés eso ya lo había hecho José Luis Romero en la revolución burguesa en el mundo feudal muy interesante profesor muy interesante todo esto que expone y por retomando un poquito esta relación con con Ruggero Romano usted en un momento cita un intercambio entre ellos y usted sabe que en las últimas décadas una de las tendencias que más ha crecido y que más se ha expandido en el campo historiográfico es la llamada historia global ¿no? ¿se puede decir que José Luis Romero para su época fue sin lugar a dudas un precursor de esto que hoy en día llamamos historia global usted allí cita un intercambio en donde Romero le propone a Romano que busque y con la famosa palabra el entronque ¿no? y esa interrelación entre las cosas esa convergencia de géneros de geografías ¿es así esto? Sí mira yo creo que de las aportaciones para este siglo que serían útiles para este siglo de lo que propuso y de lo que practicó José Luis Romero la historia global para mí sería la primera ¿no? por por varios por varias cuestiones la primera el uso que hace del concepto crocheano y gramsciano de de vida histórica porque claro él dice bueno hay que hacer una teoría general de la historia diríamos no pero él dice la vida histórica no es lo mismo porque la historia puede ser historia política historia económica historia social historia determinada historia de género etcétera etcétera no 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 pero el concepto de vida historia de vida histórica es que te obliga a hacer aplicar un enfoque global te obliga a aplicar un enfoque global donde esté el objeto y el sujeto y donde estén las diferentes dimensiones de la realidad es decir que es un concepto global que José Luis Romero sitúa en el centro de su investigación bueno yo como medievalista pues tengo claro que él claro en sus dos tomos que que pudo publicar estudia la vida histórica de la vida feudal es el feudalismo es digamos la formación social del occidente medieval como conjunto y al plantear ese subjetivo que no es un objetivo fraccional fraccional especializado al plantearse la vida histórica y todo lo que compone la vida que sabemos lo que compone la vida en el presente bueno hay que entenderlo no individual sino de manera colectiva pues eso es la primera aportación es decir buscar como objetivo de investigación un concepto global como es la vida histórica después buscar la interrelación es que él lo practica y en aquel momento y bueno en aquel momento no un poco después vamos a vivir una experiencia contraria porque el estructuralismo por ejemplo que es ajeno no a Brodel que fue muy estructuralista pero sí a José Luis Romero por eso es que tenía muchas diferencias de fondo no se podían entender fácilmente no solo lo veía no porque lo viera solo periférico sino también porque había diferencias de fondo del estructuralismo no se acostumbró todavía hay manuales y hay trabajos de investigación y hay tesis donde los diferentes aspectos de la realidad aparecen primero uno es decir la geografía después la economía después la sociedad después la cultura etcétera y no hay interrelación ninguna entre las diferentes partes y no es porque se haga así por razones docentes no 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 es que se investiga así y eso es contra lo que luchó y dio ejemplo en sus investigaciones buscando el entronque es decir la interrelación después otra cosa que convierte en global la historia que propone y que practica José Luis Romero es que está contra el espíritu de especialidad eso lo dijo el espíritu del pisito lo dijo Lucian Ferre en su momento y no profundizó demasiado en ello sin embargo en el caso en el caso de José Luis Romero nos encontramos pues que su propia vida académica fue fue transversal o sea él era medievalista y tenía por gusto decir ante todo como historiador soy medievalista y luego eso en su obra de investigación es sobre la época media europea entonces en ese sentido sí pero es que además hizo historia antigua hizo historia moderna hizo historia contemporánea o sea fue un historiador transversal y eso chocando a lo mejor no tanto en América pero luego en Europa hasta el día de hoy chocando con la compartimentación que existe entre un área académica y otra por lo tanto en ese sentido también fue global y también fue global porque hizo lo que hoy se llama y se puso de moda desde la historiografía norteamericana y además es interesante que se llama la historia mundial como historia global o sea el objeto de investigación que sea global el global ese la historia global que investigaba José Luis Romero pues la historia del mundo occidental utiliza siempre ese ese término por lo tanto hacía historia mundial como historia global y decía que él y por lo tanto él estudiaba Europa desde América Latina que es la periferia invertida cosa que en aquella época es muy sorprendente pero ahora eso de subvertir las relaciones jerárquicas que tiene su origen Europa o Estados Unidos y se difunden a las diferentes periferias eso desde la globalización de la información se acabó yo lo digo porque yo mismo tengo la experiencia de haber organizado como como un movimiento historiográfico historia debate desde los últimos 30 años desde España en relación con 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 profesores latinoamericanos entonces en ese sentido hoy se puede pero hasta ese momento no porque el primer foco de la innovación en nuestro campo académico vino de Alemania en el siglo XIX después en Francia a lo largo del siglo XX y de alguna manera en menor escala a Inglaterra y en tercer lugar después de Alemania después de Francia vino de Estados Unidos ¿no? pero hoy ya vivimos un mundo multifocal y multilateral entonces gracias a Internet podemos hacer una historiografía más global y más y más y más democrática más horizontal desde cualquier parte del mundo ¿qué haría José Luis Romero en el siglo en este en el siglo de la en el siglo XXI que es el siglo de de la digitalización y y de la globalidad de la de la de la información por eso también que valioso ¿no? porque haber en su momento haber podido romper el molde ¿no? porque estas cuestiones que usted muy bien ha enumerado a lo largo de toda la conversación esta periferia esta falta de de iniciativa cuando uno proviene de una región periférica como América Latina hoy en día esas barreras no digo que sean inexistentes pero pueden romperse fácilmente ¿no? son fronteras que uno puede puede atravesar inclusive bueno le vuelvo a agradecer por esta comunicación que estamos haciendo vía ¿no? desde España hacia Buenos Aires un ejemplo y justo esto que usted comentaba ¿no? de la percepción de medievalista ¿no? de José Luis hay una conversación muy interesante con Félix Lurón donde digamos ¿no? reconoce que cree que solo los medievalistas son los que pueden entender los complejos procesos históricos ¿no? por parte de la Argentina y esta cuestión que usted nombraba de José Luis como un historiador multifacético ¿no? eso que usted llama el universalismo de Romero ¿no? en su texto en su obra algo que se está perdiendo hoy en día ¿no? porque la historiografía y particularmente los historiadores tienden en la actualidad especializarse en un tema específico una región específica y evitar quizás esa relación ¿no? para terminar profesor quisiera hacerle dos preguntas cortitas usted en un momento además de este universalismo que acabamos de mencionar menciona a Romero como un fiel representante de esto del oficio del historiador completo no solo comprometido con la vida pública con el destino cívico de su país que lo menciona un hombre de partido ya lo ha dicho al inicio de la conversación comprometido con el partido socialista con su actividad política académica institucional inclusive en la universidad en cierta parte ¿no? de la renovación cultural de la Argentina tras la caída del pelón pero podría traernos nuevamente explicar brevemente para nuestra audiencia esto del oficio del historiador completo usted menciona allí que Romero rompe con ese molde del documentalista es un historiador debe reflexionar acerca de la metodología de la teoría ¿podría resumirnos brevemente estos tópicos? Sí, bueno es una consecuencia de lo que valorábamos en cuanto a la propuesta de Romero como una historia global el oficio de historiador en el siglo XXI tiene que ser global eso es una perogullada vivimos yo no entendía lo que decías antes vivimos en un mundo universal en sí gracias a la revolución de las de las comunicaciones nunca 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 vivimos de una manera tan global como ahora desde el punto de vista de la información y tampoco desde el punto de vista de la academia eso está rompiendo todas las especializaciones todo se está convirtiendo en 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 transversal ¿no? entonces aquí eso ¿qué? ¿qué sentido tiene? bueno para empezar el objeto de la investigación tiene que ser global no solo porque sea mundial sino que tiene que ser global en el sentido de lo que antes se llamaba historia total y que no funcionó porque se planteó como una utopía a la que nunca se podía llegar ¿no? entonces no queda otra que intentar en las investigaciones usando como hipótesis de partida los enfoques globales no queda más remedio que articular los diferentes aspectos de la realidad para obtener de la investigación un resultado un resultado global después un historiador como tú llamas completo pues tiene que ser un historiador que incluya la reflexión y el pensamiento histórico e historiográfico como parte esencial de su trabajo ¿no? y eso es una de las cosas que hizo muy bien José Luis Romero ¿no? él se inspiró en Maquiavelo fíjate por eso que tiene fuentes que son anteriores a Anales y al marxismo Maquiavelo para en su libro Maquiavelo historiador que es de 1943 se inspiró en él para entender lo que tiene que ser un historiador que bueno que analiza el pasado pero que también teoriza y que también se compromete con la realidad que le rodea y entonces estos son dos aspectos que suelen faltar en nuestra historiografía académica habitual es decir por un lado el aspecto de la reflexión por otro lado el aspecto del compromiso y en eso también puede y debe ser un ejemplo José Luis Romero la historia hay que entenderlo que es una actividad intelectual y que no se debe reducir al estudio de la fuente y Romero consiguió combinar bien esa reflexión aspiraba ni más ni menos que a una teoría hacer una teoría general de la vida histórica con su compromiso que no es un compromiso como ciudadano no, no, no yo tengo dos facetas soy por un lado historiador o académico y por otro lado ciudadano no, es lo mismo y eso es lo que nos venía a decir y a demostrar en la práctica José Luis Romero porque él era compromiso con sus ideas tenía el compromiso con sus ideas socialistas al mismo tiempo que investigaba pero entendía también que la buena historia exige decía él buenas ideas o sea las personas con buenas ideas produce buena historia yo cambiaría la palabra ideas por valores porque es más que las ideas racionales de lo que estamos hablando es decir una persona con muy malas ideas para el mundo que vivimos para la sociedad para la relación de género es que puede producir buena historia eso es lo que viene a decir él que no bueno claro él estaba de alguna manera influido por esto del marxismo de los fundadores de que el socialismo era el horizonte brillante al que al que se dirigía la sociedad pero creía también que tener buena relación con la sociedad de tu tiempo y reflexionar que eran tareas esenciales para hacer buena historia pero por lo tanto no tenemos naturalmente tenemos el derecho de ser ciudadanos de votar de participar en la política pero no pero él decía que había que estar comprometido con el presente para hacer buena historia bueno yo añadiría para hacer una historia que sirviera para construir un mundo mejor que esto fue lo que lo que aportó también el marxismo pero que él no necesitó tanto esas influencias que además eran excesivamente rígidas por parte de los marxistas de esa época para intentar cambiar las cosas a mí me gustó mucho de 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 todos los elementos biográficos de de José Luis Romero que que conocemos a través de las entrevistas que se le hacía etcétera Félix Luna y no sólo eso cuando en 1958 siendo el dirigente del Partido Socialista publica en una en una revista publica una provoca una revista que que tenía como título un artículo que se titulaba Estudio y Militancia me trajo recuerdos juveniles a mí porque diez años después en el año 1968 yo estaba en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Madrid y pertenecía al comité universitario de en la clandestinidad del Partido Comunista de España y teníamos una revista que decía estudiar y luchar luchar y estudiar bueno nosotros no éramos historiadores yo además estudiaba ingeniería en aquel momento pero eso vale también para tal como para para planteamiento del propio Romero que decía estudiar en el sentido estudio y militancia en el sentido de investigación y militancia por causas por buenas por buenas por buenas causas por lo tanto eso es lo que le permitía reflexionar le permitía ser muy documentalista como decía él es decir en el sentido de utilizar con rigor todas las fuentes las dos cosas a la vez y también ser un optimista ilustrado me llama la atención porque no era finalista no decía eso que dije antes del socialismo a lo mejor me equivoco porque él no era finalista no pensaba que la sociedad tenía un fin establecido que para el marxismo era el socialismo y la sociedad sin clase sino decía que son los sujetos históricos lo que ahora pues todos defendemos si no se puede defender otra cosa con todo lo que ha pasado con la caída del muro de Berlín y todo eso en el futuro depende de lo que hagamos ahora y de los sujetos históricos no tanto de una filosofía que levita encima nuestra y que nos dirige hacia un fin preestablecido por lo tanto sí un historiador completo que hacía historia global que reflexionaba además de trabajar con fuentes y que siguiendo el ejemplo del propio Maquiavelo también también estudiaba y militaba en los años 50 después ya en los 60 en un momento dado dejó de hacerlo y se dedicó plenamente a la investigación fruto de de múltiples frustraciones y de la evolución de la de la historia en esos años tan importante y de que a él en el 68 que fue muy importante internacionalmente pues lo cogió ya digamos mayor ¿no? es decir en el 68 creo que tenía 60 y nació en el año 1909 pues en el 68 tenía 60 años bueno esa es la edad que mataron a Bloch también que era al cual admiraba extraordinariamente mira Bloch lo admiraba como historiador aunque le criticaba que no se preocupaba por la teoría y lo admiraba como historiador comprometido porque como todos sabemos Anales en los años 40 se se y se ingresa en la resistencia es torturado y asesinado en 1944 yo eso hace mucho que lo sé ¿no? y se lo he oído a otros colegas académicos de izquierda pero te lo dice te lo decían historiadores de izquierda te lo decían digamos privadamente pero no no estaba escrito en ninguna en ninguna parte de sus obras o sea a lo mejor lo decían en clase porque en las clases siempre los solen permitían decir muchas cosas no, no pero la diferencia es que José Luis Romero lo pregonaba es decir él esa combinación que hacían entre compromiso político o compromiso general que no tiene por qué pasar el momento dado a través de un partido e investigación le parecía necesaria para hacer buena historia y para ayudar desde la historia y no como dos cosas separadas que coinciden en la misma persona y por lo tanto su 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 doble práctica de por un lado académica y por otro lado política era algo de lo que presumía también tenía una ideología que le permitía presumir de eso otros se la callan su ideología a lo mejor porque son no puedes presumir de eso en público y además porque corre su peligro que la apliquen y vean con otros ojos a la historia a la historia que produce como no iba a ser un optimista ilustrado claro es que tenía la vida organizada de manera que 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 luchaba por una sociedad mejor al mismo tiempo que luchaba por hacer una historia mejor y nadie lo ha podido nunca acusar de que manipulara o algo parecido la historia que hacía en función de sus de sus ideas si acaso sería al revés sería la historia en la que le aportaba enseñanzas que reforzaba sus ideas de aspirar a un mundo mejor por lo tanto un historiador completo global reflexivo empirista y comprometido todo